¿Qué pasa con el bebé? Es una emoción muy muy grande Ya nació Rocco, el bebé de Patricio Borghetti y Odalis El presentador argentino Patricio Borghetti y su pareja la mexicana Odalis Ramírez Se convirtieron en padres de nueva cuenta, pues esta mañana nació su hijo Rocco Pato Borghetti abandonó la transmisión en vivo del programa Venga la Alegría Para acompañar a Odalis, quien presentaba ya dolores de parto En un video publicado en redes sociales, el presentador dijo que aun cuando se trataba de su tercer hijo Los nervios seguían siendo los mismos Hace unos minutos, en su cuenta oficial, Borghetti compartió la primera fotografía de Rocco A quien le dio la bienvenida Por la noche Odalis ya se encontraba en proceso de parto, en el hospital donde al parecer se encontraban sus suegros Quienes pasaban momentos agradables, ya que esto se pudo notar a través de un video compartido por el mismo presentador Quien regañaba a la conductora de estar comiendo pizza Luego de que las enfermeras habían indicado que no podía comer demasiado Cuéntela Cuatro enfermeras dijeron que no te llenaras Es independiente de que yo me la quiera comer Neta, me lo vas a agradecer al rato, te lo juro Pregúntale a Timmy Su experiencia de los partos de duro No te importa Me parece que tiene que cambiar la táctica, esa no funciona Pero vos tenés hambre Yo ya comí la mía, la verdad Parecería que tienes un burguete adentro Todavía tengo más Odalis también publicó una fotografía de su familia Y en donde posó con un chor y tot Que hacía evidente su avanzado embarazo Hola, aquí la familia unida esperando a Rocco Última foto con panza Te esperamos con ansias, hijo mío Escribió la presentadora para acompañar su imagen Gracias por visitarnos Manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo Síguenos en nuestras redes sociales Para no perderte de concursos divertidísimos Y contenido exclusivo